¿Por qué no aprendemos inglés de una manera un poco más relajada, incluso divertida? Aprende inglés con memes, parte 24. Dear heart, please stop getting emotional. Your job is to pump blood. That's it. Precisamente como dándole una hornavera. Recuerda, tu único trabajo es bombear sangre. Eso es todo. No tienes que ponerte emocional. La cara del niño de veras parece que está regañándolo. Espero le dure muchos años. Just two more minutes. Deberían ser a veces cinco. Es lo que uno dice, pero aquí son dos. Está bien. Half an hour later. Y eso que solo fue media hora. Imagínate cuando es una o dos horas completas. Pero media hora, pues bueno, por lo menos son solo 30 minutitos. Pero sí, 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 nos suele pasar a toditos. A veces uno pone su alarmita. Dice, ah, cinco minutitos. Y ya, ya. Pero se vuelve a despertar y vuelve a poner otros cinco minutitos. Y no les voy a decir quién soy. When you're tired, but you got to get ready for work. La cara de la niña es muy realista. Tanto que ni siquiera se está poniendo un short, un pantalón, una falda. O bueno, o no sé si es niño y le pusieron peluca. Son unos guantes de cocina. No, sí pasa, sí pasa que uno ya ni sabe lo que se está poniendo. Deben recordar, you, es you, oh. Y es una contracción que son más comunes en el inglés hablado. Yo recomiendo que no hagas contracciones en un inglés, perdón, en un examen o en una certificación. Porque te puede bajar puntos. Así que mejor no. A no ser que te pidan, escríbele una carta a un amigo o algo así. Donde ya el registro baja. Ya es más informal, ¿no? Más, sí, pues más de amigos. Bueno. Got to. Debemos recordar que significa have got to. You have got to. Get ready for work. Y ojo aquí. Porque got to es bien informal. Mucho más que este tipo de contracciones, ¿vale? Así que mucho menos las vayas a utilizar en un examen o en una certificación. Porque ahí sí seguro que te va a ir mal. ¿Vale? Pero con tus amigos y demás también va a ser mucho más común en el inglés hablado. Y allí, pues no habría ningún problema. If I'm not texting you, it doesn't mean you also shouldn't text me. Ojo, ojo. Ah, bueno, esto sí no sé qué significa. Pero, ojo, que tenemos precisamente aquí la, la, el comentario o la advertencia. Ojo. Que yo no te escriba no significa que tú tampoco me debas escribir. ¿Vale? Para que estés informado. Y si le escribas a tu crush, por ejemplo. No sé. Bueno, si ya te dejó en visto, pues ya no, a ver, pero, bueno. Ojo, debemos tener en cuenta, porque así venía el meme, venía sin coma. Debería ir la coma justo después de la if clause. If I'm not texting you, come on, porque justo después ya viene la otra oración. La oración, pues, principal. It doesn't mean, y ya después todo lo demás. You also shouldn't text me. ¿Vale? Y dos cositas más. Aparte de decir, fine, en vez de if, I'm. La primera y, o sea, la de if, al menos yo no la dije. Fine. If I'm, o ifime. Escucha la diferencia. Ifime. Ahí sí la dije. Pero no lo voy a decir. Fine. Ah, ya viste. Un poquito más informal, la verdad es que sí. Por supuesto que es una manera más fluida de hablar y todo. Pero sí le bajo un poquito el registro, porque en teoría estoy omitiendo un sonido. Que no tendría por qué omitirlo. Y justo aquí en text me, no es precisamente text me. Es decir, la segunda T, la de text me. Text me. Podemos eliminarla, porque precisamente tenemos un sonido de consonante. S, x, y luego m, me. Text me. Eliminamos la segunda T de text. Y en vez de que suene text me, text me. Más fluido. Suena muchísimo mejor. Early morning travel got me like. Abres un ojo, cierras el otro, luego al revés, los dos cerrados, luego los dos abiertos para volver a cerrar. Y demás. Y aunque hayas desayunado, vas a andar así un buen rato. Ya después se quita, ¿no? Aunque vas a sentir sueño temprano también. Pero, bueno. Está bien. Lo bueno es que el bebé no va manejando. Hablando de bebés, ¿te diste cuenta que todos los memes de este video fueron de bebés? ¿De niños? Si hay algún meme, el cual no entiendas y quieres que lo explique, mándamelo por inbox, ya sea Instagram o Facebook. Además, o, pues está la posibilidad de que también quieres compartirlo nada más, para que yo lo publique en un video. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que desean aprender este bello idioma. Ya me sigues en todas mis redes sociales porque hay contenido exclusivo en cada una de ellas.